En la discoteca, ¡Eso! ¡Arreche! ¿Escuchás bien? ¿Escuchás? ¡Esa caca! Plena fiesta, uno de los ganadores de la noche con toda la emoción. ¡Felicitaciones! La verdad, Tamara, muy feliz, muy feliz, muy feliz por mí, pero también por todo el grupo que la acompañó, porque realmente le pusieron onda a morir, a morir. La gente se divirtió, que fue la meta nuestra. Nosotros queríamos hacer algo lindo, que participaran grandes y chicos, pero que se ve que la gente se divierta. Y creo que cumplimos y nos llevamos el uno, nos llevamos la reina, estamos hasta las manos de felices. Se notaba la emoción, quedó una imagen para la posteridad, ¿no? Realmente, realmente que lo hacemos tan a pulmón que nos... O sea, nos llenó el alma. El tema de la reina, elegimos a la chica y no nos dijo que no, nos cumplió, vino, fue simpática, fue linda y ganamos también con ella. Así que, muy felices. Y la que arrozan, y les cuento, acá tenemos los integrantes, mirá. Todos felices, gracias a Dios. Y así no hubiéramos ganado. Como yo les digo, ustedes no vayamos por el premio, vayamos por la diversión, por sacar ese niño que todos tenemos dentro y demostrar un poco de alegría, que la alegría es lo único que nos vamos a llevar en esta época tan mala que hay. Y bueno, divirtámonos, hagámonos un poco el payaso y pasémosla bien. Y gracias a Dios, se dio todo. Nos divertimos. Sacamos el uno y los chicos felices. Muchas gracias. Gracias a vos, Tamara, por haberme hecho esta nota. Mirá, quiero agradecerle a todos, a todos los que nos acompañaron, porque fueron muchos. Aunque algunos no estuvieron disfrazados, estuvieron haciéndolos los trajes, estuvieron poniéndolos siempre un pecho para que nosotros ahí nos flojemos. Y bueno, gracias a Dios, salió todo bien. Y a ustedes por haber venido a disfrutar de esta noche, que es un domingo, y mirá la gente que hay. Es increíble. La verdad, te estoy agradecido a vos y a todo General de Valle, porque vino a divertirse. Nosotros le hicimos los payasos, pero ellos pusieron el resto. ¿Cómo fue participar en este carnaval? Fue muy divertido y me encantó participar. ¿Se van a preparar para el año que viene? Esperemos que sí. ¿Nombre? Valentina. Agustina. ¿Felices de haber ganado? Sí, muy, muy felices. Un saludito para la tele. Un saludito para la tele. Les mando un saludo enorme porque acá estamos de felices. ¡Búscalo!